¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar un mapa muy extraño Y muy bien hecho Lo hizo el señor Killer Creeper Es sobre... Bueno, es como de asesinatos y espíritus Creo, creo, no estoy seguro ¿Qué dice? Cargando, vale Vamos a entrar al mapa Tiene algunas cositas que las voy a ir quitando Pienso yo, porque no nos interesa Y yo creo que vamos a grabar unos 7 minutos por ahí A ver Me peiné súper rápido y ya no sé ni qué onda Un mapa creado por Killer Creeper O sea que supuestamente creen que el profesor, que soy yo Le hizo algo a un estudiante Hola, a ver, tío Mira ¿Cómo juegan con la mente, ah? Regreso a la escuela Bueno, señores Ahora vamos a ver por qué no es bueno jugar a las 3 de la mañana en la escuela O regresar a la escuela, más bien Soy un profesor llamado Daniel Y me están inculpando de algo muy raro No sé qué va a pasar, pero bueno Vamos a ver ¿Dónde estamos? Porque no veo nada Espero que no se haya buggeado esto Porque entonces ahí sí ya estamos un poco mal, eh Vale, estamos aquí Ahora ¿Qué dice? Cuaderno En ese cuaderno notaré los datos de sobre la muerte del alumno Ok, vale Aquí vamos a ver acá Y hasta aquí todas las noticias de hoy Y para despedirnos Desde la redacción Queremos seguir mostrando todo nuestro apoyo A los familiares y amigos de la película ¿Se puede pasar por ahí, no? No vaya, no Todo esto está en Minecraft, eh Nada está fuera de No tiene mods Ni nada de eso Como los mapas a veces del Pi Bueno, del Death Rock Que tienen mods Esto es a la antigua, señores A la antigua ¿Para qué? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Me meto a la escuela? Nuevos apuntes Nuevas anotaciones Es que nosotros le decimos anotaciones Pero en España es apuntes Tengo que buscar una manera Entonces probaré a mover ese contenedor ¿Este? A ver A ver, a ver, a ver Móvete Móvete Ay, si lo muevo Está como raro Creo que con este botón que ven aquí Lo mueves Ya no se puede mover más Vale Vamos aquí ¡Hala! ¡Hala! Vale Nos metemos, ¿no? O sea, ya está Ahora vamos a regresar a la escuela A las 3 de la mañana No te pases Uy, si da miedito No inventes Oye, la escuela sí está Un poco Que da miedo, ¿eh? Uy, pensé que era un cementerio esto Pero es el patio de los almuerzos O no sé El de los juegos O no sé Póngame en los comentarios A ver qué Qué es lo que creen ustedes Uy, uy, uy A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Nos metemos aquí adentro? ¿O cómo? A ver No, ahí están No, como que nos van a contar la historia Por hojitas, ¿no? La puerta principal está cerrada Entendrá que por el gimnasio El gimnasio ¿Qué es esto? Es agua A veces no puedo pasar En algunos lugares La verdad no sé por qué A ver, vamos a meternos por aquí A ver si hay allá Mira, aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Aquí hay una entrada No sé si es un asesino O un espíritu Me imagino que Miren, sería mejor un espíritu Así como que Ah, poseyó a alguien Y lo mató O mató al chico No sé ¿Qué es esto? Aquí encontré algo Encontré algo ¿Qué es esto? Ah, aquí está el gimnasio Aquí está el gimnasio A ver, a ver Vamos a ver acá Romperé el ladrillo El cristal Con alguna piedra o ladrillo Piedra o ladrillo ¿Qué? Ah, la ve No, 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 no ¿Qué es esto? A ver Ah, caray ¿Qué es eso? Vean los pasos Vean los pasos, bro Changos A ver, tenemos que buscar una piedra O una piedra o un ladrillo Cualquiera de las dos cosas Piedra, ladrillo Piedra, ladrillo Mira, aquí hay ladrillo Aquí hay ladrillo Ah, ya, ok Vale, tengo un ladrillo Lo siento que tenía que Cerrar la puerta Porque, bueno El perro del vecino Ya saben ustedes Ya saben Bueno Vamos a entrar este ladrillo Al coso este No va a ser muy largo el video Señoritos Porque, la verdad Hola Hola, miércoles No puedo levantar esta hoja No No, no, no Bueno Ya rompí una puerta Bueno, una ventana Más bien Nuevos apuntes A ver A ver, ¿qué nos dices? Ir a mi despacho Por la llave del aula Número 5 Ok Eh, vale Hoy no Hoy no Hoy no A la miércoles Aquí hay alguien, eh Uy, 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 uy Hay alguien aquí Hermano Bro Eso no se hace Hermano Eso no se hace Alguien tiró Alguien tiró La cosa esta, ¿no? Ay No me inventes Mira Yo vi que Más o menos Por esa puerta Se fue el tipo El tipo o algo No sé Ay, Dios santo Eh, díganme en los comentarios Si ustedes creen que las Las escuelas de noche Hay fantasmas, eh No sé ¿Qué piensan ustedes? Bueno Vamos a meternos Por aquí, ¿no? Ah, sí, ok Vale Espero que el perro del vecino Se esté contrastando Con el video Porque La verdad es que no puedo callarlo El vecino Tiene al pobre perro Encerrado Y La verdad es que Es mala onda Le dije la otra vez Le dije Oye Lo del perro ¿Qué onda? Eh ¿Lo tienes tú encerrado En algún lado? Por eso es que está así Y cuando sale Pues él se pone nervioso Y ¿Saben qué? El vecino No me quiso decir nada Eso me dijo No, es que Me lo regalaron Y no sé qué Va a llegar un día En que Sí vamos a reportar eso A ¿Cómo se llama? No sé si es Control Animal O O Greenpeace O no sé O la policía Uy, la miércoles Ey Brother Manito Porfis Te encargo Mucho esto Por favor No me estés Tonteando Uy Qué bueno Que no está muy oscuro Porque me hartan Los mapas oscuros Eh Súper Harta Ah Aquí Entramos Vale Ey Salta automático Por favor No me trollees Ahora Uy A la miércoles Vean Vean Esta cosa Es un juego Dentro de Minecraft El señor Killer Creeper Vayan a su canal Se suscriben Y les dicen Ah, ya jugamos El mapa tal No puedo No puedo Agarrar nada Aquí No, creo que no Bueno, vamos a Irnos a otro lado Vean Es que está todo Todo Súper guapo Bro Mira Podemos irnos Para allá Aquí no podemos Pasar Me imagino Mira Aquí pasó Al incidente Me imagino Eh Aulas Ok Vamos por ahí Eh Mmm ¿Dónde nos Metemos? Aquí no podemos Nos vamos a meter aquí Vale Ok Vamos a darle aquí No inventes No sé cómo le hizo Eh Uy Uy La miércoles ¿No vieron? No lo vi No hombre No 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 Me tiraron un ladrillo ¿Qué dice? Dice Hay alguien en la escuela Y sabe que yo también estoy aquí Oye bro No te pases A ver Saben que Si había visto el ladrillo Eh Porque vi una cosa así Dije Ok Rayos Si me Me aventaron el ladrillo Y si lo vi Por eso es que no me asusté tanto A ver No Aquí ya no podemos Ah sí sí Ya podemos acceder aquí A ver Uy 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 Ah Me está dando miedo Un poquito Un poquito Miedo Me está dando un poco de miedo Me da Miedito Eh Vale Vamos a ver aquí ¿Qué hay por acá? No hay mucho A ver Aquí hay una cosa No Ahí se fue yo ¿Qué es esto? Ah es esto Es esto Dice Hola No vendrían un par de semanas Por motivo De lo sucedido en la escuela Ok Vale Vamos a ver acá Ey Ey Ya minecraft Por favor Por favor No me estás haciendo esto Claro Hasta que me quieres trolear A ver No hay nada aquí Dice Hola Recientemente he escuchado Que ha sido puesto en libertad Siento mucho Que te hayan Detenido Por estar en el crimen Y me da mucho texto No voy a leer eso Bueno la cosa es que Cambiaron las cerraduras Y yo soy aquí de De ilegal Y no sé Para qué Lo voy a hacer aquí Si podría estar El asesino En este lugar No sé Bueno Uy Uy Que susto Que susto bro Que susto No Vamos a hacer Para dónde Ir a la casa del vigilante Vale Entonces hay que Bajar Y a ver Se buggeó Se buggeó la wea No te Bueno no te pases No sé qué Qué onda Porque Se buggeó la vaina ¿Qué es eso? Le di aquí Y se buggeó la cosa Bueno Chicos Espero que les haya gustado Me ponen en los comentarios Si es que seguimos jugando Está Más intrigante A continuación Por unas cosas Que viene el trailer Pero bueno Me lo ponen En los comentarios Ya decidimos Qué hacer En el siguiente video Y nos vemos El siguiente Chau Ya dije Muchas veces Siguiente ¿No?